Más preguntas, ¿tenemos tiempo, Jesús? ¿O querés que volvamos? No, 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 dele, dele. Buen día, ¿cómo le va, Abrevus? ¿Cómo haces? Bien, bien. Para Radio La Red, coméntenos, lo vemos que están acá, ¿cuál es el motivo? Sí, hemos venido ayer en la marcha para pedir a Carlos TV, diputados, que modifiquen la tarifa social de energía, porque, ¿viste la inflación que hay, el ajuste que hay? Más despidos en este país, en la provincia, hay muchos despidos. Entonces, queremos que se modifique la tarifa social, porque el aumento de la luz, ya han firmado, en este año se va a subir cuatro veces el aumento, o sea que se va al 40%. Entonces, la luz, ahora que actualmente pagamos antes 300 o 200, ahora estamos pagando 800 más. De 800 a 700 varía ahí. O sea, para la fiesta vamos a pagar 1000, 1300 pesos. Entonces, y estamos desocupados, por eso queremos que los diputados modifiquen la tarifa social, porque hay más tarifa social para los carenciados, que son de 130 kilowatts, ¿me entendés? Si vos te pasás de esos 130 kilowatts, pagás todos los impuestos. Los impuestos en Chimpa son muy elevados, y en todos los municipios son muy elevados, los impuestos. Entonces, ya no va más para más esta crisis, que ahí nos afecta a todos. Entonces, por eso es que venimos acá los diputados. Hoy nos respondió el doctor Sánchez, el cual ha hecho un expediente para mandar a la Cámara de Diputados, para que los diputados vean y revean la situación. Ya no va más esta situación. La idea es venir a acampar, a hacer alguna olla popular. La idea es, vamos a seguir con el plan de lucha, allí hemos hecho una marcha, inclusivamente, y mejor el petitorio. La semana que viene, si no hay una respuesta, vamos a seguir con el plan de lucha, pacíficamente bien, para que los diputados modifiquen la tarifa social. Porque el aumento, ¿qué se beneficia con el aumento de los tarifazos? Los grandes capitalistas. Ellos, o sea, estamos pagando los intereses de los capitalistas. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces, esto es más profundo, el tema político. Y que son los responsables políticamente. Y no hay una salida tampoco respecto a esto. O sea, queremos una salida para los desocupados y ocupados. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, Jesús, un pequeño pantallazo de lo que se está viviendo aquí para comienzos de la mañana. Gracias. 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 Gracias.